Hola amigos, hola amigos y gente adorable de YouTube. Hoy estamos aquí grabando un vídeo con el amigo Matteo Ferri que ha venido desde Italia para hacer un tiramisú casero. Esperamos que os guste. Adiós. Estos son los ingredientes que necesitamos para montar nuestro tremendo tiramisú. Biscochos a bollardo, a necesidad según lo que vayamos utilizando y las capas que pongamos. 5 cafés espresso largos y concentraditos y muy fríos. 2 claras de huevo, medio kilo de queso mascarpone, cacao amargo en polvo con un truquito que luego os contaremos. 100 gramos de azúcar, que dividiremos en dos preparaciones. Un poquito de sal y 4 yemas de huevo. Con estos ingredientes vamos a hacer un tiramisú casero, tradicional y con receta italiana auténtica del Copón. Hasta ahora. Bueno amigos, ya estamos aquí con nuestro viejo amigo Matteo Ferri, que ha venido desde Pádova a visitarnos este fin de semana. Y vamos a hacer una receta tradicional de su familia, muy vieja familia italiana, de postín, yo creo que era de amigo y descendiente de Cristóbal Colón o algo así. Y va a hacernos un tiramisú casero, como se ha hecho toda la vida en su casa. Mateo. El tiramisú es un dulce típico del Veneto. Es un dulce típico del Veneto. Inventado en la ciudad de Treviso. Inventado en Treviso. Al inicio del 900. Al inicio del año 900. El nombre es muy curioso. Sí, del año 900 de 1900. De 1900. De 1900, eso es. Y fue inventado como dulce, energético. Sí, como es dulce y muy energético. Para los hombres que usaban de los bordeles. Esto lo pedían los hombres que usaban o que intentaban, perdón, que intentaban, que visitaban los bordeles. Como energizante después del ejercicio físico y de ese atletismo sexual al que estaban obligados. Exactamente. El tiramisú en italiano significa levantar. 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 No. No vamos a decir cosas. No hay que decir nada más porque hay niños y hay demás. O sea que amigos, la auténtica receta del tiramisú y Mateo nos lo explica. Bueno Mateo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La primera cosa prendemos dos blancos de huevo que hemos separado de los rossos. Vale, cogemos las dos claras de huevo que hemos separado en un principio, las echamos en un bol. Añadimos un poco de sal. Vamos a añadir un poco de sal, pero muy poco, para ayudar a montar. Un poco más o así estará bien? No, no. Benísimo así. Vale, perfecto. Y... Añadimos los 40 gramos de azúcar que hemos separado de los 100 inizales. Vale. Tenemos 100 gramos de azúcar y lo hemos dividido en dos partes. Una de 40 gramos, que es la que vamos a utilizar ahora, y otra de 60 que utilizaremos con las yemas. Vamos a utilizar los 40. Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos, Mateo? La cosa fundamental para una óptima crema del tiramisú es montar a nieve. Sí, montar a nieve. Muy bien. Estas claras y hay que montarlo. El blanco de huevo, en este caso la clara, hay que montarlo perfecto. Para que quede un tiramisú, perfecto. Este es uno de los secretos del tiramisú. Exactamente. Vale. Pues entonces empezamos a montarlo, ¿no Mateo? Venga. Bueno, vamos a montarlo, amigos, y cuando lo tengamos montado, volvemos y vemos cómo ha quedado el resultado para que veáis el resultado espectacular que es esto. Bien, amigos. Fijaos cómo ha quedado el pico, lo que llaman el pico de pájaro. Ya cómo han quedado nuestras claras montadas después de un ratito con las varillas. Bien. Entonces esto lo reservamos un momento. Y ahora, Mateo, ¿qué hay que hacer? Ahora prendiamos I4 Roussi. Vale. Le vamos a coger las cuatro yemas de huevo y las ponemos aquí. Pues procede. Vale. Las cuatro yemas. Los zúqueros. Los 60 gramos de azúcar que teníamos. 60 gramos. Y ahora montamos. Montiamos I Roussi con los zúqueros. Vale. Esto luego tenemos que montar a velocidad y moverlo y que quede a blanco, lo que se llama montarlo a blanco. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo con la batidora, con esta procesadora que tenemos. Y le vamos a empezar a dar cañita hasta que esté montado. Bueno. Ya. Ya hemos montado los huevos. Si os fijáis que cremosidad lo que se llama blanco. Ha casi triplicado el volumen. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, Mateo? Iniziamo ad aggiungere el formaggio mascarpone. 500 gramos iniziales. Un po' a la volta. Le accorpiamo con el rosso d'uovo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, esos 500 gramos de mascarpone, los vamos a ir añadiendo poco a poco, a poquitos, para que vaya montando y creando la textura que él cree oportuna y que es la que ha aprendido él. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a añadirle este. Y batimos. Añadimos un par de cucharadas. Pégalo aquí a la pala. No, con la pala. Sí. Para limpiarlo. Ya está. Y ahora batimos un poquito. Vale. Batimos. Bueno. A media velocidad. A media velocidad vamos a ir incorporando el queso a nuestra mezcla de huevos. Lo importante es que se inizia a añadirle otro formato cuando no hay más grumos. Vale. Lo importante es que no quede ningún grumo y en el momento que no quede ningún grumo y que quede una textura muy cremosa y muy uniforme, muy formada, ese es el momento, ¿vale? Vale. Seguimos montando y volvemos ahora. Bueno. Ya tenemos metido nuestro mascarpone con las hierbas y con el azúcar ya está montado. Y ahora, Mateo, ¿qué hay que hacer? Ahora debemos prender los blancos que hemos montado a nieve, primero. Sí, primero cogemos las claras que están montadas a punto de nieve. Y las añadimos a la crema de mascarpone que hemos preparado. Vamos añadiendo poco a poco a la crema de mascarpone que teníamos una velocidad baja para que no se desmonte. Y debe diventarse una única crema muy uniforme. Y tiene que quedar una crema muy compacta y uniforme, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar un poquito. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarlo de aquí. Quitamos esto. Y vete tú añadiendo un poco con la espátula. Vete tú añadiendo un poquito con la espátula. Y empezamos a mezclar, ¿de acuerdo? Espera, que te lo levanto y lo hacemos mejor. Así lo hacemos mejor. Ahora limpiamos esto. No os preocupéis. Hay que ser limpios en la cocina, amigos. Venga, ya hemos echado un poquito y ahora vamos a darle a la batidora. En este caso a la KitchenAid. A velocidad 1. Y que se vaya integrando despacito. Dejamos que se mezcle y veis cómo queda. Bueno. Ya hemos llegado al punto de consistencia perfecta de esta crema de mascarpone con los huevos. Y creo que... No sé. No tengo palabras. Como diría nuestro amigo el de Viva la focaccia. ¡Espectacolo! ¡Espectacolo! Pero... Entonces, Mateo. Llegado a este punto, ¿qué hacemos? Podemos reporre por un minuto la crema que hemos hecho en el frigorifero, que se mantiene bella fresca. Esta la metemos en el frigorifero. En el frigorifero. Vale. Entonces, esto lo vamos a meter en el frigorifero para que esté fresquito y que esté compacto, que esté bien. Y mientras tanto, lo que sí hemos hecho ha sido el café del principio. Lo hemos tenido en la nevera a enfriar, porque ahora tiene que estar frío. ¿Por qué? El café frío sirve para proceder, luego, a la otra fase cruciale de la preparación del tiramisú, que es la que casi todos sbaglan, ¿no? Y dice que el café frío es la otra parte importantísima y crucial de la preparación, donde todo el mundo suele fallar, que es... La enzupatura del biscotto en el café. Vale. O sea, el mojar y el, digamos, empapar el bizcocho en el café. ¿Por qué? Porque debe permanecer con la consistencia perfecta. Sí. Que cuando se tira su con el cucchiaio... Sí. ...no se rompe el bizcocho y se ne avverte ancora en su cuore la consistencia originale. Bien. Entonces, la historia es que tiene que tener la textura perfecta mojada en el café para que se pueda coger perfectamente con la cuchara y que esté un poco blandito pero con consistencia, que mantenga el corazón crujiente del bizcocho saboyardo en este caso. También si no tenéis saboyardo se puede hacer con soletilla o un bizcocho de este tipo duro de los que vendemos en cualquier de los países, ¿de acuerdo? O sea, acordaros, es muy importante mojarlo lo que veáis ahora que va a hacer Mateo. Un suggerimiento para los que no debería encontrar el bizcocho saboyardo. Sí. Una variante de la receta originale. Una variante de la receta originale en caso de que no tengáis esto. El bizcocho pavesino. Parisino. Pavesino. 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 Que es una especie de saboyardo pero muy fina y más pequeña. Otra variante es el bizcocho pavesino que es mucho más fino y más pequeño. ¿De dónde es el pavesino? Es una otra dita de pasticcería industrial italiana que se llama Pavesi. Pavesi que lo tiene, es una marca industrial italiana que también lo tiene. Pero es muy difusa. Pero tiene mucha difusión, o sea que también es fácil encontrarlo dentro de lo que es esto, el mundo de la pastelería. Ok. Andamos a prender el café. Venga. Vamos a coger el café, limpiamos esto, quitamos esto a la nevera, enfriamos y estoy súper emocionado amigos. Mateo Ferri, el gran maestro, el heladero loco y el tiramisurero loco y volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno. Ya tenemos el café frío, tenemos aquí los saboyardos y tenemos un molde como este. O sea, una rustidera, una bandeja de cerámica. Vale también con cualquier rustidera de estas de aluminio desechables que venden en cualquier sitio. Supermercados de superficies y demás. Y a ver Mateo, vamos a hacer la primera prueba. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a prender el saboyardos. Sí. Es muy rápida la immersión del saboyardos en el café. Sí. Debemos trabajar mucho a ojo y ver el color que cambia del bizcocho mientras está enzucado en el café. Hay que hacerlo muy deprisa y estar muy pendientes del color que cambia en el bizcocho cuando se mete en el café. Vamos a verlo. Se mete, se cambia y se saca. ¿Vale? Y ponemos el saboyardos. ¿Uno más? Uno más. Vuelta. Hay gente que lo tiene media hora en el café y entonces, claro, le queda empapado, sabe demasiado al café, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a probar otro. ¿Pachamos vedere? Ah, una cosa importante que dice Mateo. Vamos a abrir uno para que veáis el efecto. Si os fijáis, esto tiene una costra alrededor como el pan pero el interior está menos cocido. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo queda. Esto será lo perfecto. Ahí, ahí y vuelta. Si os fijáis, queda mojado por arriba, mojado por abajo y seco en el medio. Eso es lo perfecto. Y vamos a ponerlo. Y lo vamos a poner ahí. ¿Vale? Otro. Mojado abajo. Mojado arriba. Eso nunca hay que hacerlo porque está todo mojado. Y si ahora apretáramos, se desharía. ¿Veis cómo se deshace? Eso no vale. No mola. Vale. Pues vamos a dejar este aquí. Y ahora vamos a poner todos estos. Vamos a ir haciendo lo mismo. Haciendo unos tratos de bizcocho a cubrir toda la pirófila. Bien. Vamos a coger y vamos a hacer una capa entera de bizcocho. Deshagoñarlo con café. Y lo dejamos todo cubierto solo con una capa de bizcocho. Y cuando lo tengamos así, volvemos. Bueno, ya tenemos la primera capa de bizcocho. Perfectamente colocado. Perfectamente empapado en café. Si veis, si os fijáis, no hay nada goteando de café. Los labros tiene el bizcocho, que es lo que lo tiene que tener. Ya hemos sacado esto de la nevera. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Mateo? Allora, intanto digamos que los recipientes van bien de todas las dimensiones. Si. Porque el bizcocho puede también ser cortado. Claro. Y dispuesto de una manera mejor para reemplazar el contenitore. Bien. Vale cualquier tamaño. Y si os fijáis aquí hemos tenido que coger y tallar un bizcocho y ponerlo así. Pero luego vosotros lo colocáis de la mejor manera posible. Es claro que si riuscamos a tener un contenitore que respecchia exactamente la misura del bizcocho. Si. Cuando andremos a tagliar le fette, le fette son más compactes. Claro. Si tenemos un molde que es exactamente la medida del bizcocho, cuando vayamos a cortarlo nos quedará compacto, perfecto, etc. etc. Pero bueno, estamos en casa, no estamos en el buji y estamos aquí intentando haceros para que todos lo hagáis. Ok. Ahora vamos a crear el primer strato de crema sobre el bizcocho. Vamos a hacer la primera capa de crema sobre el bizcocho. Debe ser un strato que cubre completamente lo stampo. Tiene que cubrir completamente esa capa toda la capa de bizcocho. ¿Y de cuánto debe ser esa capa, Mateo? Circa un centímetro, no de más. Vale. Siempre para poder mantener, una vez tagliado, una forma de fette. Vale. Tiene que ser no más alta la capa de un centímetro. Si es un poquito menos, mejor. Para que mantenga siempre la consistencia y la forma. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hace el maestro Mateo. Amigos. Qué grandes aventuras hemos corrido, Mateo, Jorge, López, al cual le mandamos un beso los dos desde aquí. Le dedicamos esta súper receta a Jorge, a Isabel y a... Bueno, en especial a Jorge. Qué coño. Porque Jorge era un gran amigo nuestro, ¿verdad, Mateo? Que amaba el tiramisú. Que amaba el tiramisú. Que amaba el tiramisú. Además, de verdad. Tuvimos un viaje a Italia que nos lo pasamos. Teta, teta, teta. Que nos pilló un terremoto en casa de un amigo de Mateo, de Toni. Y en una... en San Próspero. Bueno, bueno, bueno. Qué aventuras. Qué aventuras, amigos. Cómo nos lo hemos reído. Cómo nos lo hemos pasado. Cómo hemos comido. Y qué bien lo hemos pasado. Fijaos qué bien queda esta capa. Cómo se extiende. Qué consistencia tiene. Y es importante que extendáis todo bien. Receta dedicada a nuestro viejo amigo Jorge López. Que le queremos... Y le echamos mucho de menos. Cómo queda. Despacito, eh. Con cariño. Porque esto... Bueno, con esto ligáis fijo. Echa un poquito más hacia adelante esto. Vamos a verlo ahí. Con esta receta vais a ligar fijo. No, no, dale tú, Mateo. Que tú eres el invitado y sabes de esto más que yo. Yo sé de comerlo, pero no de... No de hacerlo. Cuidamos todos los espacios. Cubrimos todos los espacios. Cerchamos de hacer una... Una bella superficie para apoyar el segundo strato de bizcocho. Hay que dejarlo lo mejor posible la superficie porque tenemos que apoyar la segunda parte de la segunda capa de los bizcochos. No dejéis ningún huequito ni nada. Que quede todo perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ahora qué? Iniziamo a preparar el segundo strato de bizcocho. Vamos a preparar la segunda capa de bizcochos. A poco. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso de antes. Que es... Mojamos en café, como dos o tres segundos volteamos y tal y cual. Y veis el resultado de la segunda capa de bizcocho. Bueno, ya si os fijáis, hemos puesto toda la segunda capa. Pero los recipientes normalmente, al ser curvos y abrir hacia arriba, la mayoría de ellos, si fueran rectos y todos iguales, no pasaría nada. Pero este, en este caso, va cubriendo y abriendo hacia arriba. Y lo que hemos hecho ha sido tallar un bizcocho a la mitad. Y hemos cubierto estos huequitos. ¿Vale? Y aquí hemos puesto uno medio que nos sobraba del de abajo. Y este espacio no lo teníamos antes. Entonces ya hemos hecho la segunda capa de bizcocho. Y vamos a poner la segunda capa de crema de mascarpone. Cuando es un recipiente que es de este tipo, si empezamos la capa de abajo poniendo los bizcochos alargados en este sentido, cuando empezamos la segunda capa, le damos la vuelta al molde y hacemos un contrapeado. O sea, lo ponemos en zigzag para que quede consistente. Bueno, pues empezamos con la segunda capa. ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué emoción! ¿Esta receta de quién era, Mateo? Bueno. Bueno, esta receta yo la he aprendido de una zía que se ha trasferida de muchos años a Treviso, la zona donde es nata la receta del tiramisú. Es una receta del Treviso antiguo. 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 A su vuelta imparada de la suocera, una señora muy anciana que vivía en Treviso. Que había la especialidad del tiramisú. Que tenía la especialidad del tiramisú. Y tú, ¿dónde la aprendiste? Es tu familia, ¿no? No, la mía familia. O sea, que tú la llevas comiendo toda la vida. Vale, espera, que te quito esto y estiramos eso. Amigos, una receta casera, una receta tradicional, que es lo que nos gusta a todos. Aprovecharlo, por favor, que esto son cosas que no se ven todos los días. Qué maña te das, amigo. Este fin de semana ha venido Mateo a pasarlo aquí con nosotros a casa, en Guadarrama. Mañana nos vamos a ir a comer cosas a Salamanca. Para que lo conozca, para que vea la universidad, la catedral, la que le decía, todo. Y a comer bien un poquito de jamón, ¿no Mateo? Absolutamente. Mateo es un enamorado del jamón de Guijuelo. Yo creo que le deberíamos de hacer una colecta para regalarle una camiseta del jamón de Guijuelo o una colonia de jamón de Guijuelo. Pero bueno, esta noche lo cenamos. Allora, un segreto per gli amici che come noi avanzano un po' di crema. Si. In questo caso poca. Si, nos queda poca crema e nos va a dar un secreto. Si. 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 Possiamo prendere un bicchiere un po' largo. Mettiamo un piccolo strato di crema. Si. Si. Tagliamo delle fragole fresche a descritti. Si. Le poniamo. Si. Un strato di amaretti sbriciolati. A ver, non lo facciamo il fondo di crema. Un pochino di fondo di crema, che ci siamo qui, per esempio, questo fondo che ci siamo qui. Lo facciamo bene abattato e aggiungiamo le forskate e picate. Esatto. Lo mescoliamo. Lo mettiamo nel bicchiere. Lo mettiamo nel tavolo. Un po' di amaretti sbriciolati a mano. Un poco de amaretto, el amaretto son unos bizcochitos pequeños de almendra, que es muy seco, que lo rallamos un poquito, lo mezclamos con la mano para que quede migado y mezclamos la crema, el amaretto o los bizcochitos pequeños. Lo metemos en nuestro bicchiere, donde lo andremos a mangiar, puede ser una copeta, un bol, una taza grande, lo mezclamos todo. Lo metemos en el otro lado, un poco de crema, y lo cubrimos con un poco de cacao, si tiene en el frigorifero 4 o 5 horas, y se salve con un cucchiaio. Vale, pues eso también puede ser, si te sobra un poquito, pues hacemos eso en tazas individuales, vale, también dice que se echa un poquito de cacao un poco por encima, se mette al frigorifico y se come, ¿no? Esto es todo. Venga, perfecto. ¿Qué hemos hecho ahora? ¿Ya hemos terminado? Habíamos terminado la preparación de la torta, lo andamos a sigilarla con el cacao a mano. Bien, antes de eso vamos a recoger todo esto, limpiamos un poquito los bordes para que quede aparente y volvemos. Bueno, lo que hemos hecho ha sido tallar un poquito esto, lo hemos alisado un poco, para que ahora cuando echemos el cacao no quede irregular y quede muy feo y tal, lo hemos hecho de la mejor manera posible. Entonces, un truco importante para que no preparéis en la cocina un Cristo del Copón y que arméis la de San Quintín, poner un poco de papel absorbente debajo de la rustidera o debajo de la cazoleta. Y ahora hacéis lo siguiente, metéis en un colador un poquito de cacao en polvo amargo y ¿qué hay que hacer, Mateo? Ahora, andamos a cubrir lo strato de crema en manera uniforme, siempre. Hay que cubrir la capa de crema siempre de manera uniforme. Si fermamos cuando no veamos más aflorar la crema. Y paramos en el momento que dejemos de ver la crema. Pero una capa fina y uniforme, ¿eh? Esto lo podéis hacer con un colador, lo podéis hacer con un tamizador, lo podéis hacer con muchas cosas, pero con mucho cuidado y mucho cariño, como siempre. No se deben formar grumos de cacao o strati troppo importantes de cacao porque si no, empasta la boca. Claro, no se deben de formar grumos ni masas de cacao porque si no, se empasta en la boca y queda muy mal y queda muy feo y no mola, ¿vale? Qué bonito y qué rico y qué sencillo. Bien, vamos a limpiar esto. No estornudéis nunca encima de esto ahora y volvemos para despedirnos, amigos. Bueno, amigos. Una vez que hemos limpiado, hemos metido el tiramisú dos horas y media, tres horas en el frigorífico para que esté frío y poderlo comer. Y un truco que nos dice Mateo, ¿cuál es? A quien le gusta el sabor del café. Al que le guste el sabor del café. Y potrebbe trobar la crema troppo dulce para el propio paladar. Claro, como la crema está muy dulce para el propio paladar. Allo strato de cacao que hemos pulverado sopra. A esta capa de cacao que hemos puesto encima. Puede ser mezclado. Podemos mezclarla. Un cucchiaino de polvo de café. Con una cucharadita de polvo de café molido. Según le damos en el colador, lo mezclamos todo junto y queda ese saborcillo de café. Cuanto mejor sea el café, pues más rico lo sabrá, ¿vale? El tiramisú va servido directamente tolto del frigorífico. El tiramisú se sirve directamente desde el frigorífico. Pues nada amigos, queremos darle las gracias a Mateo, que nos ha ayudado en esta vez para hacer un cocinando con. Que hemos cocinado con él esta tremenda receta casera de su familia super antigua. Mateo, muchas gracias por ayudarnos y por enseñarnos esto. A ver si cocinamos más veces. Cuando vayamos a Italia me llevo la cámara y cocinamos allí cosas italianas. ¿Te parece? Benísimo. Pues muchas gracias Mateo. Qué aspecto César. Y luego, nada, deciros lo de siempre. Que hagáis felices a la gente cocinando. Que dices tú que no se puede hacer un tiramisú de bandera del copón. Power Ranger, aquí lo tenéis. Y nada, suscribiros aquí arriba. Mandarnos vuestras recetas aquí abajo que pone tusrecetas arroba dicestúqueno.com. Seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, 40 principales. En Spotify, que tenemos una lista de reproducción de dices tú que no, etcétera, etcétera. Y nada, página web www.dicestúqueno.com. Y amigos, besos a todos, que os queremos. Y hacer felices a la gente con este tiramisú. Jorge, un beso. Adiós. Un viaje. Adiós.